Buenos días, mi nombre es el de la camioneta, y se senta en un grupo del segundo grado de sin marias con el proyecto, el campo y la ciudad. Mi tema es el campo, sin ver este tema, el maestro que le vio la dudas y todo más. En la zona urbana hay menos población que en la zona urbana, en la zona urbana. La ciudad debe de levantarse estando para hacer todos sus trabajos antes que salga el sol, se dedican a hacer mal, en la zona urbana. En la zona rural no hay agua potable ni luz eléctrica. En la zona rural hay más camionetas de gente que en la zona rural. En la zona rural hay más felicidad. Hay más beneficios, más servicios. Gracias. Buenos días, mi nombre es el de la camioneta, en la zona urbana. En la zona urbana, en la zona urbana. La zona urbana. En la zona urbana. Es el de la camioneta no hay más compañía de mí como empresas, comerciales, La vida es la vida. 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 Y la vida es la vida. Tanto que vivas como un gato que siguen a sus hijos y a sus hijos de su vida. Como comeros, tortores y chiquitas, abogados, estudiados, gracias. Puedo decir que no me salgan a mi hijo, y que no me salgan a mi hijo. Puedo decir que no me salgan a mi hijo. Puedo decir que no me salgan a mi hijo. Yo me salgan a mi hijo, y que no me salgan a mi hijo. tiene la necesidad de la gente. Para tres, con el botón, café, almohadón, o más de dos, no son cinco y ocho productos. Y la ganadería proporciona a los hombres, comidas, bebidas, productos, pieles, planos y suelos. Existe ganado por vino, por miedo, y la ciudad. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.